¿Se acuerdan cuando Jada Pinkett Smith, esa que tanto querés, ese tanto extrañás, que siempre querés tenerla ahí para ver, no, no? Bueno, estaba promocionando su libro de memorias, ¿no? Sí, 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 cuando salió a humillar a su esposo, a sus hijos. Bueno, cuando lo hacía solamente para promocionar ese libro y para que los reflectores apuntaran a su... Iba a decir su bella cara. Iba a decir su bella cara, pero no, fea cara. La verdad que sí, una cara de orto encima que transmite algo negativo apenas a la vez, por lo menos para Ami. Estaba tan desesperada por vender un par de copias que no le importó destruir y exponer a su familia en el proceso, señores. Lamentablemente, para esta, vamos a decir, horrible persona, si es que se le puede llamar persona, su libro llamado Digna, en la traducción literal, vos sabés que mi Open English no funciona, así que vamos a usar la traducción literal, Digna, no fue tan bien recibido como se esperaba. Evidentemente, ella no es tan digna, señores. Ya sabemos, entonces, que el martillo de Thor no se lo puede robar. Lo que sí le puede robar es la dignidad a Will Smith, o básicamente Will Smith se la estará regalando en una bandeja de plata, porque el señor este ha caído demasiado bajo. A mí me encanta el nombre de este libro, Digna. Bien, así es como ella se ve a sí misma, parece. Digna de recibir todos los elogios y adoración. No puede ser más narcisista y cínica esta mina, señores, simplemente porque tiene el día 24 horas, pues si tuviera más, sería más todavía. ¿Alguien cree que ya la pinca de Smith es digna de algo? ¿Es digna de recibir nuestro amor, por decir una forma? ¿Es digna de recibir, no sé, nuestra atención? ¿Ella es digna de recibir algo? ¿Algo de nosotros? No, no, yo no lo creo. Honestamente, no lo creo. Muy buena gente, espero que la esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? ¿No querés ayudar? Si nos querés ayudar, un me gusta y un comentario nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas. Y bueno, ya sí podemos subir un poco más de videos y dedicar un poco más de tiempo por ahí para, nada, limar un poquito esos detalles y errores que sabemos cometer. En fin, vamos al video. Entonces, esta señora pasó varias semanas promocionando su libro de memorias en una banda de entrevistas, en las cuales, obviamente, ¿qué hizo primero, antes de todo, qué hizo siempre en realidad? Bueno, jugar el papel de víctima que le sale tan bien. Y, básicamente, que no era feliz, que ella era una víctima por tener que ir a buscar, básicamente, ¿qué? Una chota ajena tenía que ir a buscar para poder satisfacerse y para poder, bueno, nada, cumplir con esas necesidades básicas que el marido, evidentemente, o no cumplía o algo estaba pasando. Ella era la víctima por tener que succionar sustancias prohibidas y, a la vez, también, permitirle que su hijo succionara cosas prohibidas, ¿no? Hay como sustancias, ¿entendá lo que voy? ¿Se entiende o no? Sí. Un Kojima. Entre otras cosas. Sí, peores. Creo que probablemente hay unas cosas peores. Ella era víctima de la supremacía blanca. Era víctima del patriarcado. Mira esa cara y mira, sobre todo, a la víctima del patriarcado, el fondo que tienen. O yo llego a salir a mi patio, llego a salir a alguna parte de mi ciudad y tengo dos basureros y como unas siete personas que están pidiendo moneda para poder comer algo. Pero mira el fondo que tienen, mira cómo está. Ella es la víctima, señores. Ella siempre ha sido la víctima. ¿No sabías? Siempre fue víctima. Mirá, mirá la cara que tiene. Búscale un poco en internet la víctima, ¿no? Ojalá todos fuéramos víctimas. Yo quiero ser una víctima del patriarcado y la supremacía blanca si voy a estar así. Yo sí voy a estar a ese nivel y de esa forma, pero ¡favor, chabón! Obvio que lo quiero. Lo que más me preocupa de todo esto es que ella realmente se cree lo que dice. O sea, me llama la atención. Humillás a tu familia, humillás a tu esposo, te humillás a vos misma. Filtrás todas cosas que deberían ser, bueno, privadas. Me parece a mí, bueno, me parece que víctima no sos precisamente, al contrario. Pero bueno, vayamos a la noticia y que es lo que veníamos a contarte hoy porque ya nos estamos yendo de mambo. Hace un par de días su libro fue publicado y fue lanzado y ahora que está disponible para la compra, la gente dejó en claro que simplemente no le importa, que simplemente le chupa un huevo. Digna, el libro de esta horrible persona es claramente indigno e hilarante. La esposa separada de Will Smith, que es la esposa separada de Will Smith, compartió tanta información sucia y humilló tanto a su esposo y a sus hijos que la gente simplemente perdió el interés en ella. Su libro ha resultado ser un fracaso, es épico ese fracaso. Su libro fue estrenado el martes de la semana pasada y todavía no logró ubicarse en algún puesto destacado de muchísimas listas bastante importantes, ni siquiera logró entrar en los 100 primeros en la lista de los más vendidos de Barners & Noble mientras estamos haciendo el video, lo cual es absolutamente vergonzoso. Entonces ahí está, promocionando su libro con esa cara tan sexy que tiene, obvio, porque por qué no, por qué no. Esta era su oportunidad para contar su versión de los hechos, ¿no? Para que todos sepamos el dolor que estaba atravesando, todas esas luchas que atravesó, todas esas batallas de las que ha formado parte, lo terrible que ha sido su esposo, de lo infeliz que ha sido estar en ese matrimonio. Ese mismo matrimonio del cual, bueno, no quiere o no puede o no le conviene separarse, no sé, honestamente. Pero para que nos hagamos una idea de lo mal que le está yendo a Yad con su libro, recordemos algo. Y Britney Spears también estaban promocionando su libro de memoria, pero a diferencia de Yad Pink y Smith tuvieron, bueno, buenas ventas, potentes las ventas. De hecho, el libro de Britney encabezó las listas de ventas de Amazon, si mal no recuerdo. Creo que Yadda sí sabe muy bien cómo hacerse la víctima, pero lo que no sabe es cómo promocionar algo. ¿Por qué alguien querría comprar un libro si básicamente ya se sabe todo lo que va a encontrar dentro del libro? Porque, hagamos un poquito de memoria, Yadda, en realidad, nosotros no subimos mucho video de Yadda, Will Smith. Sin embargo, en internet podés encontrar una banda, y eso que estoy hablando solamente de esta plataforma de YouTube, pero en otros lugares podés encontrar un montón más. Entonces, básicamente, te spoileó todo el libro, literalmente te contó toda la historia. Después adentro del libro quedarán uno que otro detalle, me imagino, pero no sé si son tan significativos. Anda a saber, por ahí sí, pero a la gente se ve que le pareció que no. Dijo, ella dijo, que Will Smith y ella estaban separados desde 2016, que no han estado viviendo juntos desde entonces. Dejó en claro que Will es básicamente un hombre sumiso. Habló sobre lo que pasó en los Oscars de 2022, de las sustancias prohibidas que le daba a sus hijos, muchísimas cosas más. Chris Pratt también salió a hablar porque también habló de él. O sea, básicamente es como que no se guardó nada para que el lector comprara el libro y dijera, bueno, a ver, vamos a ver qué nos encontramos acá. Porque al final compras el libro, te spoileó todo. Si el libro tiene, no sé, 200, 300 páginas, tenés que empezar por la página 280 porque ya estás ahí. Literalmente ya viene marcado el libro porque vos ya sabés, ¿me entendés? O sea, te spoileó todo. Dejando de lado si te puede llegar a interesar, que honestamente, no sé a quién carajo le puede llegar a interesar esta clase de libros. A mí yo personalmente no me compraría un libro de memorias de una estrella de Hollywood, especialmente una estrella de Hollywood que vienen de un lugar infame, que vienen de un lugar horrible y que todos son prácticamente lo mismo. No te digo todos en el 100%, pero sí su mayoría son una manga de hijos de puta, ¿no? Todos forman parte de eso, aceptan formar parte de eso y se quedan formando parte de eso. Así que... Porque les conviene. Sí, en gran medida siguen siendo parte de eso y son lo que hay. A mí lo único que me gustan son las películas, pero muchas veces, en el caso personal, nosotros ya sabemos que hay muchas cosas turbias ahí. Entonces, ¿por qué se gastaría dinero en comprar esto? A ver, yo quiero que vos me dejes en los comentarios, ¿no? Te puede gustar. Te puede gustar leer esto y está perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué alguien gastaría dinero en comprar esto? En un libro que ya está todo spoileado. Encima. Encima de eso. Pero dejando de lado eso, ¿por qué alguien gastaría en esto? Porque de última, me decís que Deo es de otro personaje mucho más importante, mucho más influyente, que ha hecho cosas realmente impactantes para la humanidad, que es una persona culta, que... Todo lo que vos quieras. Pero acá lo único que yo veo es básicamente un programa de chismerío de la tarde simplemente metido todo en un libro. Encima tengo que estar leyéndolo, ¿me entendés? En fin, a juzgar por la respuesta de los fanáticos, si es que hay alguno por ahí dando vuelta, se ve que hay varios bots dando vuelta, está claro que a nadie le importa, en realidad, su matrimonio disfuncional. Y a mí lo que me causa lástima, o bueno, en este caso ya es gracia o incluso hasta un poco de molestia, es que William Smith todavía sigue defendiendo a Yada. Él celebra que su esposa se convierta en una autora exitosa. Yada comparte una publicación en su cuenta de Instagram y William Smith la felicitó. Y dice, aunque los comentarios en su publicación han sido notablemente restringidos, las palabras de apoyo de su esposo se encuentran en la parte superior de la sección de comentarios. La autora más vendida del New York Times, Yada Pinkett Smith, de 58 años, enfatizó con orgullo el título, a lo que William Smith escribió. La autora más vendida del New York Times, Yada Pinkett Smith. ¡Felicidades, mamá! ¡Grandes miradas! Otra vez animó a su esposa y acumuló... ¿Cuántos tiene ahí? 2.347 me gusta, lo cual es una puta locura. No puedo creer... Pregunta el comentario. El comentario. No puedo creer cómo se sigue humillando tanto. Yo me lo imagino a William Smith. ¿Lo hizo bien, mamá? ¿Ahora me gané una caricia? ¿Ahora sí puede ganar mi plato de comida? O sea, asco me da William Smith en este momento. A pesar de todo lo que hizo Yada Pinkett Smith al criticar a su esposo, al humillarlo durante semanas y semanas y semanas, él todavía está ahí apoyándola, lo cual no tiene sentido, por lo menos para mí, no tiene sentido en lo más mínimo. Tan desesperada estaba Yada Pinkett Smith por vender su libro que hasta se colgó de las tetis de Britney Spears y que también estaba promocionando su libro de memorias. Y miremos, por ejemplo, la publicación que le dedicó a la cantante. Bienvenida al Club de Memoria de Mujeres Malas y la robó a Britney Spears. Me recibió con los brazos abiertos para abrirle la gira de Onyx con mi banda. No voy a decir el nombre porque no me sale. Ella fue muy dulce y solidaria. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos de regreso en un escenario diferente compartiendo nuestros viajes en la página? No puedo esperar a leer tu libro, Britney, y te envío amor en el día de tu publicación. Felicidades. ¿Alguien vio la respuesta de Britney Spears? Porque yo no le conté. Google tampoco la encontró. Instagram también. No la encontró nadie, boludo. Todavía vamos a ver si en algún momento la encontramos. Porque quedó completamente ignorada Yada Pinkett Smith. Se ve que no quieren enlazarse mucho con ella porque, bueno, tengamos en cuenta algo. Britney encima está media... Está media ahí, media acoso. Y para que ella te ignore ya es un mucho. Pero bueno, no solo la gente está ignorando y no comprando su libro, sino que hasta Britney la está ignorando. Nadie con dos dedos de frente quiere estar relacionado con esta mina. Pero ahí está, llorando en su mansión porque nadie compra su libro. El único que está ahí probablemente haciéndole la mano gorda y echándole la mano gorda. Y como dice, no, no te pongas mal, que te va a estar todo bien. Está todo bien, amor. Cuando él le puede usar a su esposa capaz de comprar varios camiones repletos de libro como para hacer inflar los números de venta. Basta ir Will Smith probablemente arrodillado como estaba Drew Barrymore en su momento, en su programa, en tantas ocasiones, diciéndole, yo te voy a llevar. Yo soy tu papi chulo y tú eres mi mamita, se ve, porque dijo que era la madre, qué sé yo. En fin, quédate hasta acá el video, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un comentario que nos ayuda un montón y un me gusta también, que nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas. Suscribite, no seas rata, ojo. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.